¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Estamos aquí en nuestro curso de trigonometría. Chicos, y estamos, bueno, pues en la unidad número 4. Y el tema es el tema 3, resolución de triángulos sobre cuándulos. Recuerda que la semana pasada, perdón, claro, la semana pasada, ¿no? La semana pasada, claro, ¿no? Vimos lo que era, jóvenes, la ley de senos. Ya jóvenes, la ley de senos. Y también, jóvenes, vimos lo que era la ley de cosenos. Ok, entonces, hoy día continuaremos, jóvenes, con estas dos. Mira, que es la ley de proyecciones. Pero, si no me equivoco, muchachos, por aquí, este, había, mira, por ejemplo, ¿qué es esto? Ah, el coseno de C, te dicen, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno, pero este era del, 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 acá también la amenaza mientras sea, está para aplicar la ley de senos. Pero, bueno, vamos directo, entonces, con la ley de, con la ley de proyecciones, muchachos, nada más, ¿no? Con la ley de, de proyecciones, jóvenes. Entonces, jóvenes, miren, cuando nosotros tenemos, Bueno, bien, bien ingresado. Ya miren, ley de proyecciones. Jóvenes, nosotros tenemos aquí el, este triángulo, mira, triángulo ABC, que hay ley de proyecciones. O, tenemos triángulo ABC, este, este, jóvenes, triángulo ABC, ya, y, bueno, entonces, a, a, a se le pone a minúscula, ¿no? O está, a B se le pone B minúscula, y a C se le pone C minúscula. Entonces, mira, tú quieres calcular, en este caso, a, en función de quién, en función, chicos, tanto de B y de C, ¿ok? Pero, mucho cuidado, que aquí también tenemos nuestro ángulo B, ¿no? Y acá tenemos, jóvenes, nuestro ángulo C. Entonces, mira, si tú quieres a, es igual a 100, ¿a quién? A C coseno de B, ahí está, mira, a es igual a quién, a B por el coseno de C. Mira, date, date cuenta de esto, mira. A sería igual a B por el coseno de C, más C por el coseno de B, ¿ok? Ahí está, ¿ves? Listo, muchachos, eso viene a ser, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, no sé si te das cuenta, mira, chicos, tienen que ser un poquito hábiles que ustedes por acá, mira. A es igual a quién? Mira, B con C, nada más que B con C. B coseno de C, y lo otro sería C coseno de B, ¿ok? Nada más, ¿ves? Mira, A es igual, entonces, algo análogo también pasaría con B. B sería, entonces, A coseno de quién? A coseno de B, más B coseno de A, ¿no? Esta vez, justamente, mira, acá tenemos B, mira, acá está B, perdón, acá sería, disculpen, acá sería C. Me he equivocado, ¿no? C coseno de B, así nomás de sencillos. Y si tú quieres C, entonces C sería igual a A y B, A y B, entonces sería A coseno de B, ¿no? A coseno de B, ¿más quién? Más B coseno de A, ¿ok, jóvenes? Eso viene a ser, entonces, jóvenes, a eso se le llama la ley de las proyecciones, ¿ok? Ley de las proyecciones, jóvenes, no te olvides, por favor, es necesario que ustedes, jóvenes, se recuerden nuestras propiedades, ¿ya? Tienes que recordarte, no hay otra, tienes que grabártelas, ¿ya? Jóvenes, y por aquí también tenemos la otra, que se le conoce como la ley de tangentes, ¿ok? Repito, se le conoce como la ley de tangentes. Entonces, mira, tenemos otra vez nuestro triángulo ABC, ¿ok? Y acá tenemos, mira, ABC, ¿está bien? ABC. Entonces, muchachos, aquí tenemos, mira, se cumple que, mira, observa, por favor, mira, la tangente de A más B sobre 2, entre la tangente de A menos B sobre 2, mira, 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 es igual a quién, es igual a quién, ¿ah? Si tienes A más B, mira, A más B, acá también sería la longitud de esa, A más B, ¿te das cuenta? Y ahora, mira, si tienes acá A menos B, acá también sería A menos B, ¿te das cuenta? Eso se cumple, entonces, la tangente de A más B sobre 2, entre la tangente de A menos B sobre 2, se supone que A y B son los ángulos, ¿ah? Esto de aquí, tanto A mayúscula y B mayúscula son los ángulos, no te olvides, chicos, por si acaso, ¿ah? Por si acaso, acá está el ángulo A, pues A mayúscula, ¿ves? Aquí está el ángulo B, chicos, y este es el ángulo C, ¿ok? Y esto de acá, esto sí es la longitud de los lados, miren, este es A, ¿no? Este es A, ¿eh? Este es la longitud de los lados, chicos, ¿ya? Y análogo, jóvenes, para todos, mira, se cumpliría también que es la tangente, ¿no? De A más C sobre 2, entre la tangente de A menos C sobre 2, es igual a A más C entre A menos C, ¿ya? Y por aquí también, mira, sería la tangente de B más C sobre 2, entre la tangente de B menos C sobre 2, es igual a quién? A B más C entre B menos C. ¿Está bien? Listo, muchachos, ¿ya? Eso viene a ser. ¿Ok? Eso viene a ser. Ahora, hay otra cosita también, mira, si usted quiere calcular, por ejemplo, el área de un triángulo, ¿no? Esta es la fórmula trigonométrica, ¿ya? Esta es la fórmula trigonométrica, ¿quién es? Mira, en este caso, si ustedes tienen, por ejemplo, ¿no, chicos? Mira, este que sea del lado A y este que sea del lado B. Entonces, si usted quiere calcular el área, simplemente multiplicas A por B, nada más, A por B, y eso lo divides entre 2. Pero a todo esto lo multiplicamos por el seno del ángulo que está formando, ¿ya? Por el seno del ángulo que forma. ¿Me jodan? Nada más, ¿no? Entonces, ¿qué tal si vemos por aquí, ver un ejemplito? Parece que con la tangente, ahí está, mira, entonces, ¿qué dice? ¿Determina usted cuál es el valor de la tangente de A menos E sobre 2? Bueno, entonces, ¿yo qué tendría acá? Mira, acá es el ángulo A, entonces, este sería A minúscula, este es el vértice B, el ángulo B, y este sería B minúscula, ¿está bien? Entonces, ¿qué se cumple? Bueno, yo sé que la ley de las tangentes se cumple, chicos, o sea, se cumple que tangente de A más B sobre 2, ¿entre quién? Entre la tangente de A menos B sobre 2, y justamente eso es lo que me están pidiendo, sería igual a quién? A A más B entre A menos B, ¿está de acuerdo? Bueno, pero de acá yo saco lo siguiente, mira, si esto vale 60, entonces esto vale A y esto vale B, entonces yo puedo sacar que del gráfico, yo sé pues que en un triángulo, la suma de ángulos interiores es igual a 180, entonces yo llegaría a la conclusión que A más B tiene que ser, ¿cuánto? 120, claro, porque esto es 60, entonces A más B me da 120, bueno, entonces reemplazamos, sería la tangente de A más B, pero A más B, ¿cuánto dijimos que vale? 120, ¿no? Entonces, ¿y 120 entre 2 cuánto queda? 60, entre justamente lo que me están pidiendo, la tangente de A menos B sobre 2 es igual a A, pero A cuánto vale, chicos? O sea, 3N más B que sale N, ¿entre quién? Entre 3N menos N, ¿no? Este, a ver, te queda entonces que la tangente de 60 entre la tangente de A menos B sobre 2 es igual a quién? 3N más N, ¿cuánto viene a ser? 4N, 3N menos 2N, menos N te queda 2N, sacamos la N mitad a mitad y listo, ya te quedé, entonces, jóvenes, multiplicamos por aquí, jóvenes, en aspa, y te queda que la tangente de 60 sería igual a quién, chicos, o sea, sería igual, bueno, acá te queda 2, 2 veces la tangente de A menos B sobre 2, ¿está bien? Bueno, entonces, tangente de 60, ¿cuánto viene a ser? Raíz de 3, 2, tangente de A menos B sobre 2, un momentito, se bloqueó, se bloqueó la objetiva, ¿ya? Ahí está, jóvenes, sería tangente de A menos B sobre 2, ¿ya? Y pasa a dividir y te queda raíz de 3 sobre 2, ¿no? Es la tangente de A menos B sobre 2. Y esa sería la respuesta, ¿ves? Esa sería la ley de tangentes, ¿no? La ley de tangentes, a ver, vamos, a ver, que nos dice por ahí, pues, otro, bueno, acá, ah, sí, mira, acá hay un seno de A medio, pero esto es con perímetro, pero, este, todavía no lo vamos a usar, chicos, a ver, espero que lo usemos también, ¿no? 7K, el seno de B, bueno, parece que no hay tantos, este, tantos ejercicios aplicados tanto como la ley de senos, chicos, y la ley de cosenos, así, sí, no hay, entonces, perdón, perdón, la ley de tangentes y la ley de proyecciones, o sea, no habría mucho. Entonces, chicos, lo que yo voy a hacer aquí, jóvenes, es, bueno, demuestre, esto ya está demostrado, lo voy a resolver con la número 8, la número 9 y la número 10, a ver, ¿qué te dice acá? Mira, hay el mayor ángulo de un triángulo, si sus lados son proporcionales, supongo, pues, a 7K, 8K y 13K, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto para saber, acá se cumple la ley de la tricotomía, ¿no? Acá tenemos el lado ABC, el triángulo ABC, entonces, los lados que sea acá, pues, 7K, acá sería, bueno, 8K y acá sería 13K, ¿está bien? Entonces, te piden el mayor ángulo, bueno, jóvenes, ¿cuál es el mayor lado? Este es el mayor lado, ¿no? Este es el mayor, entonces, al mayor lado se le pone el mayor ángulo, este sería el mayor ángulo, este es alfa, ¿ves? Este es alfa, entonces, te piden justamente el valor de alfa. Bueno, chicos, aplicamos la ley de cosenos, ¿no? Bueno, ya no le coloques K, ya simplemente pone los numeritos, ¿no? Muchachos, ¿no? Entonces, ¿qué se cumpliría? Se cumpliría que esto acá sería 13 al cuadrado, es igual a, ¿quién? A 7 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 7 por 8 por el coseno de alfa, ¿está bien? Acá te queda 169, acá te queda 49 más 64, ¿está bien? Menos 2 por 7, a ver, 7 por 8 es 56, 512. ¿Ok? Listo, chicos, ¿verdad? Entonces, y por acá que te queda, a ver, 49 te queda 120, 120 pasa acá, 64, 56, ¿no? Claro, 56, ¿no? 56 es igual a menos 112 coseno de alfa. Bueno, cancelamos, pirín, pirín, y te queda que el coseno de alfa es igual a menos un medio. ¿Ok? Menos un medio. Listo, menos, entonces, ¿el coseno de qué ángulo es menos un medio? De 120, ¿no? Alfa es igual a 120, eso usted debe saber, ¿ya? Jóvenes, ahí lo tenemos, 120, ¿no? Correcto, 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 ¿ya? Vamos a ver acá, mira, dice, este, resuelve un triángulo si A vale 21 y B es igual a 12, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, jóvenes, hacemos nuestro triángulo. ¿Ya? ¿Ya? Jóvenes, tenemos ABC, ¿ok? ABC dice que el ángulo A vale 60, ¿no? A vale 21, entonces, ahí está esa minúscula, lógico, 21, y B vale 12. Acá está B vale 12. Dar como respuesta el seno de B. Ah, ahí está el seno. Ah, no, joder, entonces, mira, acá está B, entonces, le piden el seno de B, aplicaremos ley de seno, pues claro, por ley de senos. Ok, chicos, a ver, ley de senos, ¿qué se cumple? 21 es al seno de 60, como 12 es al seno de B. ¿No, jóvenes? Y aquí tenemos que despejar el seno de B. Bueno, entonces te queda acá el seno de B, multiplicamos en A y te queda 12 veces el seno de 60 sobre 21, ¿ok? Entonces, jóvenes, voy a hacerlo acá al costadito para que me alcance el espacio. Sería, bueno, pues que el seno de B sería igual. Vamos sacando tercia, tercia 4, tercia 7, y está bien, te queda 4 séptimos, ¿no? Y el seno de 60, ¿cuánto viene a ser? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Mitad, mitad, y te queda 2, te queda 2 raíz de 3 sobre 7. Entonces, el seno de B sería igual a 2 raíz de 3 sobre 7. Bueno, seguimos. Problemita número 10. Dice, otra vez, tenemos un triángulo ABC. Bueno, yo grafico mi triángulo pues ABC. Ya, yo ya sé, bueno, pues este es ABC, entonces, y ahora copio lo damos. Dice que A vale 8, acá sería 8. B es 7, B es 7, acá B es 7, chicos. Y C vale 5, C vale 5. Bueno, tenemos los lados, ¿no? Los faltaneros, ¿no? Se traza una seviana AM, tal que BM es igual a 3. Bueno, se traza una seviana BM, aquí, ¿no? Dice que tal que BM, este es CM, chicos, tal que BM es 3, esto vale 3. Bueno, sería esto 4, ¿no? Claro, ¿no? Calcule la medida AM, AM AM. A ver, ¿qué dice? Se traza una seviana AM. Ah, esto vale 3. Dicenme, chicos, me había emocionado, ¿no? Esto vale 3, ¿no? Ahí está. Vamos a poner por aquí, jóvenes, ¿no? Esto vale 7. Ok, listo. Entonces, ¿qué más, qué más? Bueno, chicos, no tendríamos nada más, ¿no? Lo que podríamos hacer de repente es calcular este ángulo, porque aquí te piden calcular la medida de AM, aquí. Entonces, ¿qué rar de tejones? Yo podría aplicar este aquí. Este alfa voy a calcular, ¿ya? Pero en el triángulo grande, en el triángulo ABC, ¿aplico qué cosa? Ley de cosenos. ¿Ya? Y la ley de cosenos la aplicaré con este 8. A ver, ¿qué se cumpliría? Se cumpliría que 8 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado Más 7 al cuadrado Menos 2 por 5 por 7 Por el coseno de alfa Voy a encontrar prácticamente pues chicos El coseno de alfa En realidad Encontrar con eso el coseno de alfa Bueno 64 es igual a 25 más 49 Menos 70 70 coseno de alfa Chicos, tendríamos que regresar aquí Te queda 65 75 más 45 60 y 74 ¿Está bien? A ver 10 ¿No? 10 No, me estoy equivocando en algo A ver B vale 7 A vale 8 Sí, está bien No va a ser algo exacto que digamos Y C vale 5 Se traza, la C bien Ay, ya, 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 ya Acá me estoy equivocando chicos Aquí joder, disculpen Acá joder me estoy equivocando ¿No? Aquí chicos Entonces está bien De repente va a cambiar en este caso la La solución Disculpen jóvenes Dice que se traza la sevillana AM Entonces AM va de esta forma Entonces ahí está AM Ok, AM Tal que BM es igual a 3 ¿Ves? Acá es 3 ¿Y esto cuánto vale? Dice que Bueno, se supone que todo esto vale 8 Esto vale 5 Calcule la medida de AM Ahí está Entonces ahora sí creo Ahora sí ¿Saben qué? Tengo que calcular este ángulo alfa ¿No? Este ángulo alfa ¿Está bien? Ángulo alfa Ahora sí creo Creo que sí Por ahí podría salir Jóvenes A ver, aplicamos la ley de cosenos En el triángulo ABC Sería 3 con 7 Sería 7 al cuadrado Es igual a 5 al cuadrado Más 8 al cuadrado Menos 2 por 5 por 8 Por el coseno de AM ¿Ya? Acá te da 49 Acá te da 25 Más 64 Menos 80 Por el coseno de AM ¿No? ¿Cuánto vale esto con esa? Aquí te da 65 Más 25 Te da 89 Pasa Y te queda 40 40, ¿no? 40, ¿no? Claro, ¿no? Te queda menos 40 Es igual a menos 80 Coseno de alfa Bueno M menos con menos C va Un medio Coseno de alfa es igual a un medio Listo Ya Bueno, sabemos que alfa va a ser CC ¿Y ahora qué tenemos que hacer? En este triángulo pequeño ¿No? En este triángulo pequeño Aquí Aquí en este triángulo pequeño Voy a aplicar también otra vez La ley de coseno ¿Ya? Aplicamos jóvenes En el triángulo ABM En el triángulo ABM También aplicamos ¿Qué cosas, chicos? Ley de cosenos ¿Qué jóvenes? Ley de cosenos Y en la ley de cosenos jóvenes Tendríamos Que A ver igualito, ¿no? Sería X al cuadrado Justamente Ser igual a quién? A 3 al cuadrado Más 5 al cuadrado ¿No? Menos 2 por 3 por 5 Por el coseno de alfa ¿No? Sería X al cuadrado Sería igual a 9 Más 25 Perdón Más 25 al cuadrado Más 25 Menos 30 El coseno de alfa ¿Qué cuánto era? Un medio ¿No? Jóvenes X al cuadrado Te da 34 Menos 15 ¿Está bien, chicos? 34 menos 15 ¿Cuánto viene a ser jóvenes? 19, ¿no? Claro 15 al cuadrado Es igual a 19 X te queda Raíz cuadrada de 19 Lógico, ¿no? Supongo que habrá la clave Sí, raíz cuadrada de 19 Jóvenes Perfecto, chicos ¿Ya? Jóvenes Entonces, bueno Yo ya he resuelto La mayor cantidad Pues de ejercicios ¿Ya? Entonces La semana pasada No me recuerdo Que les había dejado a ustedes Ah Eran estos 4 ejercicios Nada más ¿No, jóvenes? Eran 4 ejercicios Entonces, jóvenes El día de hoy Me van a hacer ustedes Algunos más ¿Ya? Como por ejemplo Acá, chicos Esta de aquí Mira Voy a ponerlo de color azul Jóvenes Ustedes harán aquí La pregunta número 9 ¿Ya? Así que vayan marcando ¿Ok? La pregunta número 9 ¿Ok? Bueno En la pregunta Te piden calcular El lado a seno Entonces Aquí te piden a seno Jóvenes ¿Qué puedes aplicar aquí? A ver Tienes X supuesto Y tiene A Entonces vamos a aplicar La ley de seno ¿Ya? Ahí puedes aplicar Por favor La ley de seno Nada más ¿Ok? Nada más Muchachos ¿Ya, chicos? ¿Qué más tenemos acá? A ver 1 de C Reduce K Y dice ¿No? Ya, jóvenes La pregunta número 10 ¿No? Pero acá Jóvenes también Mira La ley de la 10 En la número 10 Te piden reducir Este precio Pero recuerda que En un triángulo La ley de seno Que se cumple A entre el seno De A Es igual a quién A B entre el seno De B ¿No? Que es igual a C Entre el seno De C Es igual a quién A 2R ¿No? A partir de ahí Lo saca Reemplazan nomás ¿No? ¿Cuánto vale A Entre el seno De A No te ves Que es igual a 2R Y listo Jóvenes Reemplazas Y algo te va a hacer Jóvenes De forma rápida ¿Ya? Esa es la pregunta Número 10 Jóvenes Tenemos 2 2, 2, 2, 2, 2, 2 ¿Está bien? ¿Está bien, muchachos? ¿Ya? ¿Ya, ya, ya? Listo ¿Ya? Sí, chicos Sí ¿Ya, ya, ya? Ya, chicos Esos dos nomás Por favor, jóvenes Esos dos nomás Algo bien sencillo Para que sea algo Bien práctico ¿No? Jóvenes Y eso me lo presentan Al icono de tareas